Bueno, estamos aquí en el Steam Cons con Laura Morera, representante del proyecto INNOVAMAT. Quiero que nos cuentes ahora un poquito qué sensaciones estás teniendo en este primer día en el Steam. Bueno, pues la verdad es que hemos venido aquí gente de muchos países y es una oportunidad de conocer a gente diversa y hacer muchas conexiones. Yo siempre de estos sitios me llevo que vengo, conozco a gente, se me ocurren ideas, me hacen sentir cosas y pienso, vale, ¿qué podríamos hacer a partir de ahora? Bueno, de momento sólo íbamos una mañana, pero ya he intercambiado muchas experiencias con diversas personas, eso creo que es muy valioso. De que sé mucho. ¿Y está cambiando la forma de dar matemáticas en las escuelas? Sí, o sea, ya llevamos tiempo dándole vueltas y realmente ahora estamos haciendo unos aprendizajes más competenciales, huyendo de explicar y de que el profesor sea el que comparte el conocimiento sino que lo que tiene que hacer es como de guía para que los alumnos sean los que acaban descubriendo y construyendo todo el conocimiento. Y tanto en la sistema en general como en las matemáticas, yo creo que estamos yendo a esta línea. ¿Dónde la gente puede encontrar el proyecto InmovaMath y muirse más de lo que está naciendo en mí? Bueno, si nos buscáis por la página web, seguro que podéis encontrar información, sino yo también te puedo dar contacto y al final a través de la web hay formularios donde puedes preguntar y lo que nos gusta mucho es explicarlo en primera persona. No nos gusta que simplemente uno mire la página web y se haga una idea, sino que siempre hay un sitio para escribir y alguien te viene a hacer una presentación aunque sea online o presencial y te explica la filosofía que hay detrás del proyecto, lo que quiere conseguir, como el cambio de mirada en las matemáticas, porque no solo son unos recursos que están allí que los puedo usar cuando quiera, sino que es como una manera de pensar las matemáticas distintas. Y una manera de pensar también diferente del rol del estudiante, ¿no? Totalmente, totalmente. Los estudiantes es muy importante que se impliquen, que descubran, que construyan en el grupo y que el profesor haciendo de guía consiga que cubran todo el currículum tanto de contenidos como de los procesos matemáticos que son tan importantes como resolver problemas, hacer conexiones, argumentar. Es muy, muy, muy importante. Y para eso hay que cambiar un poco el foto de cómo vemos a los alumnos que no son esponjas que van acumulando información, sino que la tienen que poner en cuenta. Bueno, estaremos viendo el taller de una mamá y ya sacaremos ahí unas buenas conclusiones. Muchas gracias, Laura. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias por ver el video.